A las 4 horas del día de la fecha, en el kilómetro 507, se toma conocimiento de un accidente de tránsitos. Los primeros que llegan al lugar es personal de policía caminera, quien solicita colaboración al personal de la patrulla preventiva de esta departamental, dado la magnitud de este siniestro. Por lo que, bueno, seguidamente se constituyen allí y contactan, de la veracidad de los dichos, observando a dos vehículos involucrados, en este caso son dos camiones. En el primer lugar, un camión marca FIA IVECO, el cual tenía su acoplado con cargamento con soja, el cual, aparentemente, de acuerdo a la información de algunos testigos que circulaban en ese momento, observaron que otro camión IVECO, que en este caso es una gruga, el cual remolcaba un utilitario, un gangú, colisionó en la parte trasera del camión, es decir, del acoplado. A raíz de ese impacto, la grúa es desplazada hacia un barranco sobre la banquina sur, donde quedó allí terminó su recorrido a unos 20 metros. Allí, bueno, el camión de la grúa, totalmente la cabina quedó destrozada, y allí quedaron atrapados dos cuerpos, cuerpos ya sin vida, ¿no? Sería el conductor, el dueño de la grúa, y el acompañante, que era el dueño de la cangú que venía del remolcato. El conductor de la grúa es el oriundo de la provincia de Santa Fe, de apellido Gutiérrez. El acompañante es, de apellido de Vico, de la provincia de Santa Fe, que es de la ciudad de Totolas. En cuanto, bueno, el conductor del camión, el que resultó de Ileso, es de apellido Vera, oriundo de la provincia de San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias!